¡Hola! ¿Qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de Pixelmator Pro en el que vamos a aplicar un degradado, vamos a crear una imagen degradada muy fácilmente. Para ello necesitamos el botón de herramientas de degradado, habitualmente suele estar por aquí o si no lo usáis mucho pues a lo mejor veis que no lo tenéis. Pues para ello vamos aquí a los puntitos, vamos a personalizar las herramientas y vamos a ver que nos aparecen un montón de herramientas más que podemos hacer que aparezcan en la barra. Como veis yo tengo las que más uso habitualmente, pues lo que hay que hacer es buscar la de relleno de degradado que está aquí en pintura y lo que hay que hacer es añadirla aquí con sus amigas, sus compañeras y ya nos aparecerá en la barra de herramientas para que podamos usarla. Si por el contrario no queremos usarla pues bajamos para acá, veis y desaparece. En este caso ahora como la vamos a usar pues la ponemos ahí y le damos a hecho. Automáticamente ya nos aparece aquí en la barra de herramientas. Ahora ¿cómo se aplica un degradado, un relleno de degradado? Pues damos a la barra, seleccionamos el color que queremos utilizar para el degradado y lo aplicamos en la imagen. ¿Qué pasa? Si lo aplicamos directamente a la capa vais a ver que destruye la imagen y no tenemos nada. Lo que tenemos que hacer, un pequeño truco, es crear una máscara. Agregamos una máscara y si os recordáis, si habéis visto varios títulos, el tutorial que dice sobre máscaras, cuando en una máscara pintas con negro, digamos, es como si estuvieras borrando y cuando pintas con blanco es como si estuvieras pintando lo que hay en la imagen. Pues si aplicamos ahora el degradado sobre la máscara, veis, vemos que ahora sí se produce el degradado en nuestra imagen. Como veis la imagen, lo negro es digamos lo que se ha borrado de la imagen y lo blanco es lo que sí está dibujado. Así que así de fácil es aplicar un degradado a nuestras imágenes. Lo único que hay que hacer es crear una máscara para aplicarlo y aplicárselo con esta herramienta tan sencilla. Una vez aplicado, pues podéis jugar con la opacidad, el color, cambiar los colores y dependiendo de los colores que elijáis, pues el degradado será más intenso o menos intenso sobre la imagen sobre la que se aplica la máscara. Así que nada, espero que os haya gustado este pequeño tutorial sobre cómo crear una imagen degradada y ya sabéis, cualquier cosa os espero por los comentarios. ¡Hasta la próxima!